Mi nombre es Rainer Nupper, soy director general de Baltimore Dominicana, Valdón. Muchas gracias por recibirme aquí hoy. Hablando un poquito del sello hecho en República Dominicana, pues ya nuestra empresa tiene dos años ya usando el sello en varios de nuestros productos. Aquí hay un ejemplo, el sazón líquido ranchero, tenemos la salsa china, tenemos dos nuevos productos entrando, nuevos ahora. Recientemente estamos renovando nuestra licencia para el uso del sello. Muchos de estos productos en los cuales estamos colocando el sello de República Dominicana son productos que estamos exportando a diferentes islas del Caribe, a los Estados Unidos, a países como España, como Chile. Por lo que cuando nuestros consumidores, nuestros clientes en diferentes países también adquieren nuestro producto, pueden ver y validar que con el sello son productos hechos aquí verdaderamente en nuestro país de República Dominicana y específicamente en esta ciudad de Santiago en la cual hoy celebramos o es posibado. Así que muchísimas gracias al ministro Bisonó, a Fantino, por permitirnos participar en este exitoso sello de Hechos de República Dominicana.